Pablo Echarri es el tesorero. Es el tesorero. Que saliera Darín, por ejemplo, que es un actor que nunca... Pero claro, porque reciben dinero. Es decir que cobran unos pocos, lo que estás diciendo es eso. Claro, estoy en contra de los chorros. Se destapa la olla de choreo, de robo del Inca. Van a entender en este video por qué lloran tanto algunos actores como, por ejemplo, Echarri, que es el tesorero del Inca, Suar, Darín, que se lleva anguita en pala. ¿Qué la pagamos nosotros? Sagay, explica qué es. Es un lugar, digamos, con un contexto privado donde a nosotros nos defienden los actores, de los cuales yo he recibido plata. Pero a ver, ¿a dónde quiero ir con esto? Sagay le saca a los hospitales un 2%, un 0,1% le saca a los trenes, un 5,4 dólares le saca a... A todos le saca algo, supuestamente, para pagarnos a nosotros. Yo trabajé en Esperando la Carroza, cobro 300 pesos cada cuatro meses. Entonces, ¿cuál es mi tema? Si vos, porque trabajaste en Esperando la Carroza, hiciste el personaje principal, como ellos lo pusieron, tenés que ganar más plata para uno que hizo un bolito, ¿a dónde está lo popular y lo justo? Si el que hizo el bolito, que está acá abajo, que no hablo de mí, tiene poca plata, ¿por qué agarran los de arriba mucha plata y los de abajo no agarran nada? Sigue siendo lo mismo. Y esos impuestos que se van poniendo... Es decir que cobran unos pocos. Lo que está diciendo es eso. Claro, ¿por qué no juntas la guita? Porque a mí me gustaría saber, digamos, la guita de Sagay que se junta... Vas en el barco, cobras. Estás en el hospital, mirás la televisión, cobras. Bueno, derecho de imagen, ok. En el hospital, en donde sea, todo eso. ¿Dónde está esa guita? Pablo, que lo conozco, buena gente. Pablo Echarri. Pablo Echarri. Es el tesorero. Es el tesorero. Yo lo pongo al señor este, que tiene... ¿Cuántos años? Vos tenés que ser tesorero de Sagay. Hace 60 años que estoy en eso. 60 años. Lo ponemos al bebo de tesorero de Sagay. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema principal? No me metan en quilombo. No, no. A mí lo que me sorprendió, pero sin conocer tanto la interna como la conoces vos, es que saliera Darín, por ejemplo, que es un actor que nunca... Claro, porque reciben dinero. Y toda persona que recibe dinero está defendiendo, digamos, sus... Yo defiendo a mi patrón, si me dan guita. Bueno, como acabamos de escuchar, primer dato brutal, Echarri tesorero. Eso te dice todo. Ultra kienerista, Echarri. Ultra, pero ultra, ultra, de primera línea, de pura cepa. Como todo kienerista, no voy a decir por la duda que mete mano, pero que acaban de escuchar. No lo digo yo, pero es lo que escuchamos. Y bueno, el kirchnerismo no es gratis. No existe el kirchnerista gratuito. El kirchnerista es kirchnerista porque recibe algo. Si no, no lo sería. Porque recibe guita dulce, fresca. Por eso. Si no, no lo sería. Y como escuchábamos, hacen los nacionales y populares, claro. Porque les caen los palazos de guita de arriba. El mismo dice, o sea. ¿Por qué va a estar si no Suar y Darín ahí defendiendo, llorando, que no, que es Agai, que no sé qué? Es de la nuestra. Te dicen que no, que es autofinancia. No, no. Lo que acabamos de escuchar, búsquenlo, analícelo, está hasta la ley. Se creen, de hecho, déjenme los comentarios de un video específico de eso, pero vas a un hospital, a una clínica, si hay un televisor, tiene que pagar. Vas a un hotel, si hay un televisor, tienen que pagar. Una cantidad de guita tremenda. Imaginen un hospital sin un televisor, un hotel sin un televisor, todos tienen. Aunque sea, tienen uno. Si tienen uno solo, sale, tienen que pagar a Charri, a Suar, a Darín. No a los que están abajo, como muy bien decía este actor, no son nacionales y populares, a los de abajo le dan migajas. El filtro está arriba. Por eso lloran. El Charri, tesorero, kirchnerista, pero es siempre la ecuación, repito, kirchnerista, tesorero, guita dulce, guita nuestra. Por eso Charri se quiere agarrar ahí con uñas y dientes. Es una gran caja, es un negoción. Lo que pasa es que yo no estoy en contra de Sagay, o sea, ni del Inca. Estoy en contra de los chorros. Lo que es la distribución, la famosa distribución. La distribución que van para unos poquitos, que tienen armado el kiosquito. Y ese kiosquito fue avalado desde el 2006 por Cristina, que hizo toda una cantidad de decretos. ¿Qué quise hacer? Vengan para acá, vengan para acá todos ustedes que me van a recoger y van a hablar bien de mí. También existe el otro lado. También existe un Pepe Aria, una Nini Marcial o una Lula de la Marte que le pegaron para afuera. También existe un Juan Acosta. ¿Y cómo te insertás vos frente a una mayoría de actores que piensa diferente? Yo me inserto porque pongo la cara porque soy Juan Acosta y porque tengo seguridad en lo que digo y porque no es que estoy odiando a los demás, sino que pienso de una manera y que la República tiene que defenderse, tiene que defenderse a este gobierno. Si vos no sos partidario de mi ley, bueno, no importa, defende este cambio. Pero la gente, lo único que piensa, ¿entendés? Que van a tirar todo, van a destruir todo y que no va a quedar nada. Y no va a quedar nada y venden el país. Y le vendieron a China una, ¿cómo se llama? Una de estas... una base que tiene 600.000. O sea, eso es lo que yo veo de la gente que es fanática y no ve. Lo que pasa es que, Juan y todos, cuando se habla de la Argentina corporativa, estamos hablando de esto, de sectores que defienden cada uno sus privilegios. Y estamos en un país que tiene un 50% de pobreza. Llegó la hora del cambio, llegó la hora de la batalla cultural. Por eso tantas resistencias, porque estás dando vuelta. Bueno, muy bien decían, cada uno solo defiende sus privilegios, nada más. Solamente quieren eso. Ellos estarán de los derechos y lloran porque mi ley nos viene a sacar. Amigo, tanto que hablaban de la cultura, hoy una persona sin recursos puede entrar a YouTube y se ve el documental que quiera, el tutorial de lo que sea, clases magistrales, masterclass. Puede hasta ir a universidades que son gratuitas, que pasan, suben sus videos online. Cultura de verdad, cultura de la buena, sin poner un peso. Gratis, solamente necesitan internet. Punto. Y un celular, que hoy prácticamente lo tienen todos. Pero le tenemos entonces que seguir pagando a estos supuestos promotores de la cultura como pueden ser, por ejemplo, los del Inca. Digámoslo, muchas películas pedorras que de cultura no tienen nada, al revés, son anticulturales. Cuando hoy una persona, repito, puede absorber cultura teniendo YouTube, buscando en Google, gratis, cero pesos, cero. Entonces, que no vengan con esta mentira. Esto es una chantada. Son todos unos chantas. Lo que quieren hacer es mantener sus privilegios. No es un tema de derechos. Es un tema de que estos que están arriba tienen privilegios y quieren seguir manteniéndolos y por eso se agarran con uñas y dientes porque no los quieren perder y te dicen que van a acabar con la cultura. Más Cultura está en tu celular poniendo en Google lo que se te cante y hay de todo. Y Cultura de verdad. Quieren buscar de física nuclear, de física cuántica, quieren buscar incluso hasta de cocina, Historia de la Arquitectura, sobre los griegos, los fenicios, Platón, no sé, filosofía, cursos de programación. Lo que se te cante está gratis. Cultura de la buena de verdad está gratis en Internet y tenemos que seguir financiándole a estos que hacen películas medio pelo diciendo que es el derecho a la cultura. Quieren hacerlo, cobren y el que va, el que quiera consumir eso, sea bueno o sea una porquería, lo paga de su bolsillo. No con la nuestra, con la guita del hambre de los pobres. Entendamos, por eso están llorando los actores, porque están desesperados de perder sus privilegios. Se acabó la joda, no hay plata. Estamos viviendo una pobreza histórica, no hay plata. O sea, y esto va para unos pocos que son parte, que tienen este kiosquito. Como por ejemplo, el charrí que es el tesorero, su haría Adrián que están arriba y son de los primeros en recibir, o sea, él mismo lo dice, el actor que acabo de escuchar, son chorros. Hay que ir y encontrar los chorros. Y también, como cierre, tocarla de Cristina, bueno, Cristina fue la culpable, viene todo por ahí, como siempre, como siempre. Es la forma que tiene de manejarse el kirchnerismo. Es su modus operandi. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios qué es lo que opinan de esto que se acaba de destapar, que es tremendo, brutal. Todo lo que queda en agregar, los van acá abajo. Si les gustó el video, los invito a darle like, si les gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse, de activar la campanita. Acá abajo les van a las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Yo soy Cris y tómate con votos. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.